Todo el mundo dice que el Real Madrid es el club más prestigioso del mundo, pero esto es verdad. Creo que la cosa más importante en un equipo es buscar un equilibrio. Si tú el equilibrio lo buscas con un jugador de calidad, es mejor. ¡Vamos! 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 Tengo la suerte de entrenar un equipo fantástico con jugadores fantásticos en un club fantástico.